Hola amigos, muy buenas tardes para todos, estamos aquí con nuestro grupo Hacia Guatemala. Y aquí estamos muy felices ya a mitad del día y con un solecito que lo hace doradito uno, pero que está bueno. Puro Panto Estado. Puro Panto Estado. Lo importante es que ya llegó Mari y ya está presente. Aquí tenemos a Mari. Me extrañaban. Sí, a bastante. Es la fuerza. ¿Ves cómo te fue más en la escuela? Ah, pues. Gran queja mía, me imagino. Ah, me imagino. Bueno, fui a firmar unos papeles de... Les cuento que hoy fue el último día que nos citaron a todos los papás, mamás, ¿verdad? Y como yo estoy encargada de mis hijos, pues, yo soy la que tengo que ir a firmar y también hicieron una reunión antes de que comenzaran ahí a actuno firmar. Y pues, ahorita están dando una bolsa de víveres por cada niño de parte del gobierno. Y más para eso fue la reunión y tanto, así va de aquí a esperar. ¿No dieron las tarjetas de puntuación? No. Ah. Y... Pensaba que este día le iban a dar. No. Y pues, gracias a Dios ya vine. Y... Y llame, ¿dónde están? Le digo a Pablo, ah, pues, ahorita acabamos de venir aquí a la sede. Y pues, me vine para acá. ¿Por qué? Ya vendías un mando, María. Ya dije, ah, hoy, hoy me quedé solita aquí en casa. Así pensaba ella, pero no. Nosotros lo extrañaba que estaba, no estaba ahí. Pero me dicen ahí cuando yo llegué de la escuela. Ah, le cuentan que Pablo vino aquí a la casa. A ver si había venido. Ah, le dije yo. Pues, yo pensé que usted iba ahí porque Juan iba adentro con Pablo. Me estaba haciendo chiste. Le quitó el puesto a Juan. Me estaba diciendo, me estaba haciendo chiste ahí en la... Ahí, de doña Eva. Ah. Ah, sí, bien. Y me dice, María, hoy le quitaron su puesto. Así, ¿quién le va? Juan, me dice, ahí va con Pablo adentro. Yo tenía que hacer el ña Eva. Si me pasa que no me hallo estar ahí, ir adentro solito. Ya me acostumbré porque... O sea, cuando uno va manejando, pues, uno quiere ir platicando con alguien para no dormirse. Uno, pues, si no, uno ahí, en un cerrón de ojos, puede que caiga al barranco. Uno va de... Y todavía todo. No, o falta, fácilmente va a chocar uno, o se distrae un ratito uno. Cuando siento, otro compañero viene y si no se fija, cuando siento, solo a darle. Pero solo que no han dado muy al cien. Vieron que, yo le he contado a Mari, que últimamente me he sentido bastante, bastante malo. Casi que no me gusta... Yo a la Mari no le digo a veces gran cosa porque... Ustedes saben, va, las mujeres a veces se preocupan de verlo a uno así malo y... Mejor, solo le digo ahí, pues, me siento algo malo, pero eso es todo. Pero, vieron que ya llevo como una semana, le estaba contando a Karina que... Llevo como una semana que he estado bien, malo. Que por rato siento que la respiración como que ya se me acaba. Y, digo yo, esto no es normal porque... Porque cuando uno está normal, uno respira. Y, no sé, su oxígeno pues llega todo por dentro y saca y jala. Pero yo, he llegado a un extremo que... Que no me es suficiente lo que respiro. Sino que necesito hacer esto, ve. Jalar con la boca, como que el aire se me viene para el estómago. Y eso como que me ayuda un poquito. Al minuto, otra vez. Pero de tanto hacer así, ya me estaba doliendo ayer aquí la panza. Tanto hacer así. Pero que tengo, decía yo, que será normal. No, no creo que sea normal. Será la presión. Pero la presión aquel día me dijeron que estaba bien. Mi corazón también está bien. En fin. Y ayer que fui a la nueva, que me fui solito para arreglarme lo de los dientes. Pero como habían como unas seis personas antes que yo entrara. Pues me tocó que esperar. Y mientras estaba esperando, dije yo voy a aprovechar. Yo voy a investigar por qué es esto que siento que me está matando. Y me puse a ver ahí en internet. Y me puse, me entró curiosidad. ¿Qué es realmente el estrés? Porque a veces decimos, estoy estresado. Pero no, en realidad no sabemos realmente qué es el estrés. Solo lo decimos porque oímos tal vez a otra persona. Y estoy estresado decimos, ¿verdad? Pero en realidad, ¿qué es el estrés? Y que sí, pues miren ustedes que me llamó tanta la atención. Que ahí me empezó a decir que el estrés. Hay un estrés que se llama estrés crónico no controlable. Como quien dice que no lo puede controlar uno. Y eso hace que venga estas enfermedades. Y empezó la primera. ¡Pum! Provoca la ansiedad. Y un montón. Entonces, por Dios santo, dije yo. O sea que yo, lo que me está matando es el estrés. Y muchas cosas donde dice que porque a veces uno duerme poco. Y realmente el cuerpo dice, necesita dormir de siete a ocho horas. Todas las noches. Para que el cerebro descanse. El cuerpo también. Y al día siguiente, pues el cerebro se levante activo. Para poder empezar otro día. Y empezar a hacer la rutina de siempre, ¿verdad? Pero cuando uno duerme poquito. El cerebro como que no tuvo el tiempo suficiente para poder reposar. Y al día siguiente, va cansado. El cuerpo tal vez quiere descansar. Pero el cerebro le manda la señal de que está despierto. Entonces, el otro día como que se vuelve un contraste. El cerebro no tuvo el tiempo suficiente para dormir y descansar. El cuerpo va cansado porque no descansó las ocho horas que tiene que descansar. En fin. Y eso trae muchas consecuencias serias. Y todo estaba viendo y digo yo, wow, lo que yo no sabía. Hoy lo estoy aprendiendo. Y igual al extremo decía pues, que el estrés crónico presenta picazón en la piel. Y yo estoy pasando por eso. Ya llevo como dos semanas de que una picazón, una ansiedad de rascarme y no solo yo. Ahorita hasta la Mari lo tiene. Y yo le digo, Mari, no te rasques, hombre. Te vas a hacer, ¿cómo le llama eso, Mari? Granos. Que ahí está. Ay, Mari, no te rasques, te vas a rayar toda tu piel, le digo yo. Y ayer, pues estaba viendo que el estrés ocasiona todo eso. Hombre, digo yo, realmente uno mismo, con sus mismas manos, uno se está matando. Pero a veces es porque uno no sabe. Entonces, es bueno investigar para estar uno sabido sobre lo que le está pasando a uno, pues. Porque imagínense, desde que leí esto, pues me entró más curiosidad. ¿Cómo poderlo evitar? Y miren que lo que tengo que dejar bastante tiempo es esto. Como quien dice, tiene su tiempo, pero también, bueno. Y yo se lo he dicho a Mari, bueno Mari, tener teléfono ahorita no quiero, siento que al mirarlo como que, como que me mareo. Ya no, ya no te deja ver la vista. Pues no, no es que no mire, yo miro bien. Como que la mente se siente como cansada. Dando vuelta. De tanto, tal y bien, no. Entonces dice que lo correcto es como, como que salir a... Distraerse un poco. Distraerse un poquito. Uno puede dejar esto y decir, bueno, teléfono que te quedas aquí, quiero ir a caminar un poco, a correr un poco, a, no sé, como cambiar de rutina. Ajá, como cambiar de rutina. A jugar pelota. Para que la mente se vaya relajando y salga uno de esa estrés. Y me puse a ver todo eso y miren, le estaba diciendo a Karina ahorita de empezar a grabar este video, le digo yo, me ha ayudado porque ahorita ya no lo hago muy seguido. En cambio, una semana, miren, incluso llegué al extremo que hasta tenía que aflojarme el cincho, porque el cincho sentía como que esto no me dejaba, como que me ahogaba. Y en realidad no es eso. Estar en la maca, tenía que ponerme así. Estirado. Así. Qué raro decía yo porque sentía que no podía respirar. O lo más correcto tal vez era... Estar. Me dice cuando vengo aquí, me dice Humberto. Pablo, descansa, si está la maca. No, Humberto, siento que la maca no puede estar. Pero si me siento en la silla, algo así, siento que sí puedo respirar. Pero me tenía que aflojar aquí. Sí. Entonces aquí como que no era nada normal. Y estando investigando, pues yo pienso que eso es como que es el estrés. Y ahora ya sé que el estrés ocasiona ciertas enfermedades. El estrés crónico. Entonces digo yo, pues, lo más conveniente, como que también es bueno uno distraerse un poco y no pensar tanto. Entonces como... Ahí ponían un ejemplo, miren ustedes, como que... Por ejemplo, no, pues en el trabajo están recortando personal porque hay crisis económica, están quitando gente. Imagínense ya, y si uno trabaja ahí como que ya le entra a qué, ojalá no me vayan a quitar a mí también. Ya como que la mente empieza a trabajar más de lo normal. O mañana viene el cobrador y no tengo la letra para pagarla. En fin, son muchísimas cosas que como que lo hacen a uno pensar demasiado. Y a la larga, pues, se está enfermando a uno mismo. Entonces, hoy pues, gracias a Dios, me siento un poco mejor. Como que, como decimos nosotros los chapines, como que ya le he ido agarrando ya entonces a esto. Que yo me estoy enfermando yo mismo. Y la solución está quizás como agarrar las cosas más con calma. Al final, pues, Dios tiene el control de todo, ¿verdad? Y es algo complicado, ¿verdad? Porque eso del estrés, bueno, yo pienso que tendría, tendría uno que dormirse a buena hora para que su cuerpo, pues, se relaje bien. Pero hay ocasiones que se le va el sueño. A veces ahí está platicando y eso es parte de eso mismo. De lo mismo de estar pensando a veces. Y de otra, y la luz del teléfono, miren, hasta eso estaba viendo. Que cuando se apaga la luz y se queda en lo oscuro, el reflejo fuerte de la luz de esto, le daña la vista a uno también. Es bastante fuerte. La luz de los teléfonos es demasiado fuerte para uno. Entonces, pero bueno, si alguien ahí tiene alguna idea como para compartirnos y decir, bueno, Ay, la razón es esta, Pablo, pues, tienes que hacer esto, pues, lo vamos a hacer. Porque una vez es, muchos han pasado por lo mismo y tienen esa experiencia sobre qué se puede hacer y que caiga bien, ¿va? Pero antes de terminar este video, quiero aquí saludar a una persona que recientemente me estaba escribiendo. Ella se llama Carol Rivera. Mira, un saludo ahí para Carol Rivera hasta Boston, Massachusetts. Ella dice ahí que mira nuestros videos, que no se los pierde. Y de verdad, muchísimas gracias, Carol, por ser parte de nuestro canal. Y espero que vaya a ver este video. Y pues, un saludo para todos también, ya que hay muchísimas. También quiero saludar a Angélica Barrios. Un saludo para Angélica, allá en Estados Unidos también. Quiero saludar a Nati Juárez. Un saludo para Nati, que pues aquí nos escriben a través de Messenger. Y yo me alegro mucho, ¿verdad? A veces les contesto rápido, a veces no, pero cuando no contestamos rápido es porque a lo mejor el teléfono está ahí en el carro y nosotros no estamos haciendo otra cosa, pero, ¿verdad? Muchísimas gracias por el apoyo que nos brindan. Y pues ya les digo, si alguien tiene ahí una receta que me pueda compartir, pues les agradecería muchísimo porque, bueno, ahorita me siento bien, por el momento me siento bien. Pero sí, pasé una semana que sentía que... Y hay algo raro, que es solo en el día. Y ya en la noche cuando me voy a dormir, se me quita. Como si no hubiera pasado nada. Ajá. Y la pena mía es que imagínense, me va a agarrar de noche. Me voy a quedar muerto, no puedo respirar, ¿verdad? Pero gracias a Dios, solo es en el día. Gracias, amigos. Pues vamos a dejar este video acá. Y pues muchas bendiciones para todos. Y nos vemos ahí en los próximos videos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.